Hola, buenas tardes. Bienvenido al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coche. Ya os dije que íbamos a avanzar directamente en futuros episodios, lugares abandonados con coche. Hemos comenzado aquí con el primero que tengo más a mano, que es el Hotel Colonia Puts, que vemos aquí detrás del golf. Y debemos de decir que este lugar tiene bastante historia, debido a que originalmente fue creado como hotel, pero sí que es cierto que en la Guerra Civil Española, pues este lugar se convirtió en un hospital de sangre. Dentro de estas cuatro paredes, Finesterre, pues creó el futbolín al ver que muchos niños no podían jugar al fútbol. Y finalmente, pues desgraciadamente, perdió esa nostalgia, esos papeles, esa documentación, que acreditaba que él era el creador del futbolín. Y debemos de decir que, bueno, este hotel, cuando terminó la guerra, pues continuó siendo un hotel. Bueno, ya escucháis el aire de fondo. Debemos de decir también, que es muy importante, que dentro de estas cuatro paredes, pues duró el hotel hasta el año 1988. Y aquí se disputaron grandes eventos, como por ejemplo en su salón. No me voy a meter dentro porque ya veis cómo está. Estaba en bastantes ruinas, como podéis ver. Pero sí debo decir que, directamente, duró hasta 1988. La marca de Motors Montesa, por ejemplo, ciebró uno de sus aniversarios más importantes. Creo que era el 75 aniversario. Dentro de estas cuatro paredes, que hay fotografías en internet. Quizá os ponga fotografías en la comunidad para que lo veáis. Y debemos de decir que es una pena, ¿no? Que este hotel que tenía tres plantas más una terraza, pues... cayera en el olvido, ¿no? Como estamos viendo. Directamente, pues... Esto imagino que pertenecerá al ayuntamiento de Monistrol. Estamos aquí en plena cuna de Montserrat. Estamos en una verbena de San Juan. Día 23. Y debemos de decir que... Bueno, esto lo veis ya más tarde, como es evidente. Debemos de decir que... La verdad es que la estructura deja... Entrever que este hotel era uno de los más lujosos de su época. Y que... Aquí pasaron, pues, muchas personalidades a pasar la noche. Es una pena que lugares así, pues... Como decía, caigan en olvido. En el paso del tiempo. Y... No sé qué decir, pero... No sé si alguien podría restaurarlo. Porque ya... La verdad es que ya no queda mucho. Los techos están caídos de la mayoría de las plantas. Y bueno... La gente, pues, ha aprovechado para pintarlo, para hacer grafitis y todo lo típico que suele hacer esta gente. Eh... Bueno, romper el mobiliario, etcétera. Con lo cual, desde aquí, si os gusta este tipo de contenido, para ir subiendo más, pues le dais un buen like. Suscribiros al canal, compartir. Y sobre todo, pues... Eh... Dadle a la campanita para que os lleguen futuras notificaciones. Con esto, sin alargar mucho más el vídeo. Quiero despedirme de vosotros. Espero que os haya gustado. Y ya me dejáis en los comentarios. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!